Hola amigos, bienvenidos a Jessica Dominguez TV. En esta ocasión contestando una pregunta de suma importancia. Recibí la residencia permanente legal hace muchos años. ¿Todavía puedo tener problemas? Si es que solicito la ciudadanía y descubren que tuve una previa deportación, la cual no divulgué durante mi entrevista de residencia, la respuesta es absolutamente sí. Muy a menudo veo casos en esta situación. Y aquí tres puntos de importancia para toda aquella persona que recibió la residencia permanente legal, que quiere ahora solicitar la ciudadanía y quienes podrían tener problemas el día de su entrevista. Primero, si cuando usted solicitó la residencia permanente legal, usted había cometido un delito cual no salió en sus huellas y por eso usted pensaba que no tenía que dejarle saber al oficial de inmigración, ahora los bancos de datos están completamente conectados y el oficial el día de la entrevista puede tener toda esta información y no solamente usarla para negarle a la ciudadanía, pero también corre usted el riesgo de tener problemas con la residencia ya otorgada. El segundo punto, si es que usted cuando recibió la residencia permanente legal no salió a reflejar una previa deportación que tuvo ya sea por un juez o que tuvo en la frontera con documentos falsos, ahora que los bancos de datos están completamente conectados, esta información sí puede salir a relucir. Tercera situación en la que usted podría también tener un problema, si es que cuando usted recibió la residencia permanente legal existía otro expediente con un número completamente diferente, pero que usted no compartió con el servicio de inmigración y ciudadanía cuando le otorgaron la residencia, ahora los bancos de datos al conectarse y tener los diferentes expedientes que usted tuvo en el pasado podría tener problemas bajo las leyes de inmigración. Para cualquiera de estas situaciones, por favor antes de solicitar la ciudadanía asegúrense de consultar con un abogado que sea experto en las leyes de inmigración para que se puedan pedir las copias de sus expedientes, para que se puedan pedir los documentos certificados del tribunal penal para analizar cuáles fueron los delitos y también las huellas. Todo es historial, tiene que ser analizado nuevamente para que un abogado le pueda explicar las consecuencias de solicitar la ciudadanía y si le conviene solicitar la ciudadanía porque entonces valdría la pena argumentar qué ley lo podría proteger o qué perdón se le podría otorgar si es que ustedes tienen que recuperar su residencia permanente legal. Muchas gracias nuevamente por sus comentarios, por sus preguntas y les pido que por favor compartan estos videos para mantener a nuestra comunidad informada. Gracias por visitarnos y por ver nuestros videos. No se olviden hacer clic aquí para suscribirse a este su canal Jessica Dominguez TV.